Tengo ganas de llorar Tus ojitos me persiguen, ojos divinos Castigo que Dios me ha dado porque te adoro mi corazón Castigo que Dios me ha dado porque te adoro mi corazón Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por eso caramba es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Ay mira cariñito lindo santo yo te digo que yo tengo ya la gana Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por tus ojitos caramba tan divinos se me han quedado ya las ganas Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Beli, 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 beli Oye tengo yo la gana Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño Cariño, 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 cariño santo yo quiero ya estar contigo Por eso es que tengo ganas de llorar por tu cariño